Para corroborar la seguridad del voto en las primarias, el presidente del órgano electoral explicó que someterán el sistema automatizado diseñado por la Junta al escrutirio de tres universidades y un instituto de altos estudios, los cuales deberán realizar una auditoría en los próximos días. Las universidades que se encargarán de hacer la prueba son la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, UNIVE e INTECH, junto al Instituto Tecnológico de las Américas, ITLA. Pero es una de las cosas que nosotros más queremos también, anunciarle al pueblo dominicano que nos está oyendo. Tu identidad está protegida en lo que tiene que ver con la persona por la que has votado. No hay cómo determinar eso. El sistema no es trazable. Y esto garantiza el voto secreto. Así como garantiza que una persona no puede votar más de una vez. Este martes el Pleno de la Junta se reunió por varias horas con los representantes y delegados del PRM y el PLD para ultimar detalles de la celebración del proceso de primarias y el informe de gastos e ingresos que deberán presentar los precandidatos. Las dos partes que para nosotros son más importantes es la aclaración pública ante la Nación de que el voto es enteramente secreto y lo que tiene que ver con la auditoría que han de realizar las universidades a partir de esta semana. Aunque estaban convocados en el encuentro, solo participaron cuatro de los 11 precandidatos presidenciales que inscribieron entre ambos partidos. Y a pesar del esfuerzo por polarizar de manera brutal esta campaña, a Melania Pared habrá que contarle los votos el 6 de octubre. Ante la inquietud de los partidos, el organismo electoral aseguró que al igual que en otras elecciones, las personas con discapacidad o que tengan poca habilidad para manejar los equipos informáticos serán asistidas en las votaciones por un familiar. En tanto, reiteró que finalizadas las votaciones hará una auditoría física al 20% de las mesas electorales, escondidas de forma aleatoria como forma de dotar de mayor transparencia el proceso. Hasta el momento, ninguno de los precandidatos que aspiran a cargos selectivos han solicitado de manera formal la extensión del plazo para la entrega de los informes de gastos e ingresos que vence el día 20 de este mes. Rocío Quiroz, Noticias S&M.